¡Suscríbete al canal! Unas señoras toman su café y no tienen nada más que hacer Mientras que otro un libro lee Mientras hay niños que no pueden estudiar Porque su casa se les vino a derribar Con la lluvia mortal, la lluvia fatal Y muchos niños no tienen hogar Pero ustedes siguen sin importar Tomando un café, leyendo un libro Pagando la cuenta y las propinas Y estoy bien rica Y soy una dona de chocolate Cómeme, cómeme que estoy bien rica Estoy bien buena Y soy una dona Y las señoras, sí, tomaron un café Tal vez y dos, sí, tal vez y tres Porque no tienen otra cosa importante que hacer Pues está lloviendo ¿Qué vamos a hacer? Y me prendo un cigarro, pues me quiero matar Y mis pulmones yo voy a asfixiar, sí Vivo en la ciudad Más c*** Y sin embargo Le meto el cigarro, sí Porque me quiero matar Me quiero suicidar Y soy inmortal Y no entiendo nada Pero quiero morirme Mientras hay niños que quieren vivir Y la señora Se quiere morir Gracias Muchas gracias por su escuchamiento Con eso me basta Yo nomás vengo a que ustedes me oigan Soy un trovador urbano No quiero dinero Quiero despertar sus almas Que tú te sientes el Big Metra O esa mata ¿Crees que es la neta? Pues no Pues no, 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 no Chambeles No se m***as Ya los veo carnalones ¿Y tú qué me ves? Pote, chambiar Dejen de ver a las viejas del lugar ¿Y qué les gritan si las ven? ¿Qué les gritas, carnal? ¿Qué les gritaste? ¿Qué les gritaste? Adiós, pechochas ¿Cómo le dijo? Adiós, pechochas Ay, qué original que este carnal Es un c***o ¿Y qué le dijo usted Cuando la vio pasar esa menorra Con la faldita cotorra? Adiós, precioso Ay, qué j***o me das Qué original, carnal Le dijo lo mismo, se lo dijo Igual, c***o me das Que no le bastó Y todavía fue y compró Un pastel mayor Y no le bastó Y todavía fue y compró Pues cuánto quiere Cuánto va a ser Y hasta qué momento Dejará de comer Que no le bastó Y por un pastel inmenso salió Hemos encontrado A unos judiciales Están mal encarados Se ve que son carnales Pero qué alabanza Que los vi Que es que muy así Sí, sospechosos Muy acá Que estás en edad Y en tus facultades Así que ponte A trabajar En algo digno No seas carnal Tú y tu hermano Son la escolia De la sociedad Secuestradores Del mal Secuestradores Del mal Póngase a trabajar Póngase algo bueno A ejecutar Secuestradores Asquerosos Libidinosos Violadores Corruptores De menores De edad Secuestradores Secuestradores Del mal Los odio Sí Los odio A todos ustedes Los odio Y los voy a odiar Yo trabajé mucho Para no trabajar ahora Como dos varos Y ahí tenías diez A mí no hay más altas Porquerías Dame los diez No, no doy nada No, neta Pues me rifé No seas marro No doy nada Me rifé Dame los diez Al c***o Devuélveme mi rola A ver, canta ahora una tú Ahorita lo canto Si cuesta cincuenta la rola Te pasas Te pasas Pues cántale Ya sabes a quién Ahorita lo canto Ahorita lo canto Ahorita lo canto Ahorita lo canto